Cuando lo hicimos, quedamos... FRAI! Esto es para compartir entre... y ese gentío... Disculpen los oyentes de acá afuera y los que están bailando pero aguántate que aquí van... Y dice mi novio campesino... Dice... así... ¡Los oyentes no estoy! ¡Vántalo! ¡Vaya, bro! Yo por siempre la tuve que encontrar impedirle que me diera su querer su hermosura me puso en mi lugar mi buena atención y todo mi corazón fue hacerla mi ser yo buscando en ella mi felicidad el día que mi amor le declaré todo estaba preparado con igual me voy a casar pero la mujer de la que yo amaba con otros se fue Pienso que a veces si la vuelvo a ver la batería junto con él y terminar como estaré acá también para olvidar de que la amé cantineros cantineros y amadores yo ya estaré en mi derecho y una guitarra que llore si se les caja el respeto y se les caja el respeto ¡Arriba! 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 ¡Arriba!